Hola amigos, sean bienvenidos al tutorial de Quake Y si, llegamos a los 4K de suscriptores, muchas gracias Y bueno, vamos a tratar de explicarles un poco más de cómo es que funciona la habilidad de Quake Para que ella pueda eludir completamente todos, todos, todos los ataques del enemigo Y bueno, como podrán ver acá, estamos entrenando en la primera pelea contra un Electro En el variante 3, capítulo 3.3 Y bueno, lo primero que tengo que hacer es hacer muchas cargas de terremoto ¿Cómo se hacen las cargas? Pues ustedes ya saben que tienes que dejar tu gancho mantenido Para que puedas ir cargando poco a poco Y aparte de eso, se carga lo que es una desventaja en el enemigo que se llama conmoción Ahorita en esta pelea no se aprecia mucho porque empiezas con un nodo global que es de puñetazos Que hace que ni el enemigo ni tú puedan activar ninguna ventaja ni desventaja al comienzo de la pelea Pero si se dan cuenta, a continuación, ahí lo marqué una vez que ya se haya terminado esta desventaja para los dos Ya en ese momento tenía yo 17 cargas de terremoto acumuladas en el enemigo Que ya estaban a punto de expirar Y recuerden que si ustedes se ponen a leer la habilidad de Quake en su descripción Cada carga de terremoto que tú le aplicas al enemigo Dura... hace que el aturdimiento dure 0,48 segundos Esto quiere decir que entre más cargas de terremoto tú le apliques al enemigo Más tiempo va a durar el aturdimiento en él Asimismo también la conmoción que se aplica cada que tú activas el gancho O sea, el golpe fuerte en el enemigo Esto... ¿Qué quiere decir? Esto ayuda a que Quake ignore cualquier ataque básico del enemigo Le permite eludir todo Exceptuando obviamente lo que son los especiales O ataques con el golpe certero Ok amigos, aquí ustedes deben de tener mucho cuidado Ya que a veces el AI del enemigo tiende a echarse no solo una Sino dos veces para atrás Y eso ocasiona que tú como usuario de Quake Dejes ir el gancho Cuando él se echó para atrás la primera vez Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo va directamente hacia ti y te golpea Entonces mucho ojo cuando les haga esto el enemigo Ya que sucede muy a menudo Y pues bueno... Y bueno amigos, debo de decirles que deben de tener mucho cuidado Cuando el enemigo decida hacer un combo de cinco golpes Esto se los comento porque no es muy común Que el enemigo te haga cinco golpes seguidos Lo que es un combo usual Cuando tú usas un luchador Entonces tengan mucho cuidado cuando esto les suceda a ustedes Porque si puede peligrar que les golpee el enemigo a ustedes Y pues por ende que pierdan o mueran Entonces recuerden que siempre tiene que ser el gancho Luego tú eludes por tu cuenta Vuelves a cargar el gancho Eludes nuevamente Y terminas el quinto golpe con un gancho también Ok amigos Una vez dominado ya todo esto Que vas practicando poco a poco Pues ya La pelea sinceramente se vuelve repetitiva Es cuestión nada más de irte acostumbrando Esto no lo vas a aprender de la noche a la mañana Déjame decirte que a mí sinceramente Yo ya lo he explicado Se los he comentado en muchos directos que hemos tenido Que si para dominar esta técnica Me tomó como tres semanas o casi un mes Entonces no se desespere No se pongan tristes Si no les sale a la primera Sinceramente no es algo que aprendas de la noche a la mañana Y bueno Ahora bien Les voy a pasar un video igual un poco más rápido De una pelea contra Kork Que en la que estoy aplicando Todo lo que ya les he dicho hasta el momento Ya sabe nada más ir cargando El máximo de terremotos posible Tratar de aprenderte mucho Lo que son los movimientos del enemigo Porque pues no todos los movimientos son iguales En algunos luchadores Atacan un poco más lento Otros atacan un poco más rápido Entonces eso yo no puedo enseñárselos Eso ustedes lo van adquiriendo con la práctica Entre más experiencia tengan ustedes usando a Quake Más se van a familiarizar con ella Y más fácil se les va a hacer La verdad Ya saben Yo la verdad Les recomiendo mucho practicar con luchadores difíciles Porque Esos son los luchadores Con los que mayormente te topas En guerra En contenidos del juego Que son muy difíciles Por ejemplo En este video con el Kork Ya saben que Kork Es un defensor muy difícil De bajar en guerra Entonces yo les recomiendo mucho Practicar con él Practicar con la mole En duelos Practicar Mayormente con estos dos La verdad Con esos dos luchadores Es una muy buena opción Para practicar Y bueno Ahora pasemos de nuevo Con el Electro Les voy a mostrar Unos cuantos tips Para que puedan aprovechar Un poco más a Quake Hay algunos luchadores En todo el juego La verdad Es una lista muy larga Poco a poco Si tú te vuelves un usuario de Quake Vas a ir dándote cuenta Que Con algunos luchadores Lo que tú puedes hacer Es cargar el gancho Como ustedes pueden ver ahorita Con el Electro Y no va a ser necesario Eludir Por tu cuenta Entonces Una vez que se termina el gancho Porque te atacó el enemigo ¿Qué es lo que vuelves a hacer? Activas el gancho de nuevo Y va a funcionar El enemigo no te va a atacar Al 100% No te va a hacer nada Entonces te va a dar tiempo necesario Para cargar Gancho tras gancho Hasta que te arrincone Una vez que ya llegaste A A la pared Pues ya no vas a poder Seguir usando Esa ventaja Te ayuda Más o menos Por los primeros 20 segundos 25 segundos De la pelea Y desde allá Pues ya se convierte En una pelea normal Con Quake Ahora bien amigos Les voy a mostrar Un video En el que Sinceramente Yo por eso Les recomiendo mucho Que aprendan Eludir al 100% Todos los golpes Del enemigo Ya que Como ahorita van a ver A continuación Si tu llegas A bloquear Algunos golpes Del enemigo El enemigo Tiende a usar El gancho Es casi Casi seguro Que cuando tu golpeas Un golpe débil Del enemigo El va a usar Automáticamente En su próximo golpe Un gancho Entonces Si tu no estas Familiarizado En Eludir el gancho Del enemigo Créeme Que te va a llegar A golpear Como pueden ver En este video corto Que les estoy enseñando Estoy intentando No No hacerle parada Sino El próximo golpe Después de que Quake elude Por si sola Bloquearlo Para que así Ustedes puedan ver Que Hay momentos En el que El enemigo Pues tiende a usar El gancho Al 100% Entonces Tengan mucho cuidado Con eso Chavos Ok A continuación Les voy a dejar Un pequeño video Que yo grabé Hace unos cuantos meses En el que Yo todavía Contaba con un Celular Android Y estaba yo Preparándoles el video Como les había comentado Hace mucho tiempo Se acuerdan En el que Yo estoy Pues Grabé mis dedos Y grabé También la pelea De hecho Se va a ver Un poco lenta Debido a que Pues estaba grabándolo En vivo Y ya saben Que se complica Mucho eso Entonces Yo estoy Acostumbrado Mucho De hecho Yo así Aprendí A usar A Quake Yo uso Lo que son Los dedos índices Esto Sirve de mucho Ya que Ejerzo Menos presión En la pantalla Y eso me facilita Combinar El gancho Con el eludir Aunque He de decir Que si ustedes Están acostumbrados O se acostumbran A usar el dedo pulgar O cualquier otro dedo Que ustedes usen Para jugar No hay ningún problema El estilo de Quake Funciona Con cualquier otro dedo Pero En lo personal A mi me funcionó bien Y He de decirles también Que la mayoría De los usuarios De Quake En mi alianza Usan también El dedo índice Para jugar con ella Entonces Tal vez Y es un poco Más fácil De aprender Con los dedos índices Que con los dedos pulgares Conozco también Usuarios que usan El dedo pulgar Como Un antiguo Ex compañero En Bebe Lake Que De hecho Usa Quake Antes que yo El se llama Pablo El una vez En una ocasión Me comentó En mis videos Que El utilizaba Sus dedos pulgares Para jugar con Quake De esta forma Entonces También es posible Ok amigos Como todo luchador Ya saben ustedes Que Quake Tiene algunos Counters Aquí Yo conozco Si no es que son todos Serán la mayoría Que contrarrestan Las habilidades De Quake Entonces Los enliste Entre Menor riesgo A mayor riesgo En En la lista De los de menor riesgo Tenemos A lo que es Primero Tenemos A Arcángel Así es Arcángel Podría llegar A A A ser un problema Para Quake Dado que La habilidad Pasiva De Arcángel Pues ya saben ustedes Que se encarga De que El es inmune A la precisión De habilidades Esto que quiere decir Que Arcángel Es inmune A lo que es La conmoción Sin embargo Tu puedes Aplicar La misma estrategia De jugar con Quake Eludir todo Cargar terremotos Pero nada más Tienes que tener En cuenta Que la conmoción Nunca va a estar Activa Por lo que No te va a salvar En algunas ocasiones Nada más Tienes que tener Cuidado Al pelear con él Ahora bien Tenemos A Electra Que también Ya saben Que ella Se beneficia Por cada Desventaja Que tú tengas En el momento De pelear Contra ella Esto que quiere decir Que si tú Usas a Quake Puedes usar El estilo De Quake Contra ella Siempre y cuando No tengas Las maestrías suicidas Activadas En ese momento Porque si las tienes Activadas Hay muchas probabilidades Arriba del 80% De que no te deje Eludir La Electra Que prácticamente Se vuelve Como una Black Widow Ok También debes De tener mucho cuidado Con ella Ahora bien Tenemos a Emma Frost Emma Frost Es una buena Contraatacante De Quake Ya que Ustedes saben Que cuando Emma Frost Está en su forma De diamante Ella es inmuna Con moción Ok Tú puedes usar El estilo De Quake Contra ella Si Pero debes De tener mucho cuidado Ya que Cuando Emma Pasa A su forma Telepática Es capaz De ignorar Lo que es El eludir Y eso provoca Que te cause daño Entonces Debes de tener Mucho cuidado Si tú quieres usar A Quake Contra Emma Frost Debes de saber De tener mucho En cuenta esto Ya que Puede resultar En que te maten O te provoque Mucho daño También tenemos A Falcon Que ya sabes Que Falcon Si él se echa Tiende a echarse Para atrás Y carga Lo que es Su índice crítico Eso Prácticamente Lo Convierte En una Black Widow También Que no permite Que la Quake Eluda Entonces También debes De tener mucho Cuidado Con eso Hyperion Pues no está Más decir Que no puedes Bloquearle Poderes Con Quake Entonces Eso hace Que la Pelea Se dificulte Mucho Ya que Como Quake No elude Poderes Pues si Te puede Llegar A golpear Y te puede Llegar A matar Ya que El primer Poder De Hyperion Ya ves Que carga Te provoca Incineración También Tenemos A Iceman Que Iceman Debido a Su Cold Snap El cual Te inflige Si está Duplicado Al momento De pelear Con él No te Permite Eludir Ningún Automáticamente Entonces Lo que Tienes Que hacer Pues obviamente Tienes Que esperar A que Se acabe El Cold Snap Y Listo Después De que Se acabe El Cold Snap Ya vas A poder Eludir Todo lo Que quieras Ahora Bien Pasemos A lo Que son Los Dos Luchadores Con Un Grado Más De Dificultad Que La verdad No Recomiendo Mucho Utilizar A Quake Contra Ellos Sin embargo Es posible Es posible Usar El método De Quake Contra Ellos Pero Es Extremadamente Difícil La Primera De Ellas De Ellos De Los Dos Luchadores Pues Tenemos A Domino Domino Es Increíblemente Difícil De Usar Contra Quake Ya Que Ya Saben Que La Habilidad De Domino Hace Que Reduzca La Habilidad Del 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 Enemigo Por Un 15% Si No Me Equivoco Eso Hace Que Quake No Tenga Permitido Eludir Al 100% Contra Domino Entonces Hay Veces Que Te Llega A Golpear Y Pues Ya Saben Que Si Domino Te Golpea Y Especialmente En Guerra Uff Estás Muerto Entonces Hay Una Forma De Contrarrestar Esta Habilidad De Domino ¿Cuál Esa? Si se preguntan Es La Sinergia Ya sea La De Black Widow O La De Hawkeye Cualquiera De Esos Dos Luchadores O Incluso Los Dos Luchadores Tú Los Puedes Llevar Al Al Momento Tú De Usar Esas Sinergias Contra Domino Eso Te Permite Eludir Al 100% A Ella Y Pues Por ende Vas A Poder Eludir Normal Nada Más Tienes Que Tener Cuidado Con Su Doble Golpe Porque Si No Estás Familiarizado Si Te Puede Llegar A Golpear Entonces Es Un Grado De Dificultad Un Poco Más Difícil Pero Si Se Puede Ahora Bien El Iron Man Infinity War Ya Saben Que Su Ataque Débil Hace Que Quake No Pueda Eludir Entonces Que Es Lo Que Tienes Que Hacer Contra El Iron Man Infinity War Bloquear Ese Ataque Echarte Para Atrás Y Luego Cargar Un Gancho Entonces Yo No Lo Recomiendo Sinceramente Incluso Yo Opto Por Llevar Otros Luchadores Si Tengo Que Pelear Entonces No Lo Intenten Mucho La Verdad Aunque Si Es Posible Pero Es Extremadamente Difícil Y Bueno Ahora Pasemos A Lo Que Sin duda La Verdad No Se Los Recomiendo Para Nada Primero Tenemos A Agente Venom Que Si Ustedes No Lo Sabían Agente Venom Tiene Un 50% De Posibilidad De Anular Lo Que Es La Evasión Del Enemigo Eso Que Quiere Decir Que Quake Cada Vez Que Tú Intentas Deludir Con Quake Automáticamente Hay Un 50% De Que Agente Venom Ignore Eso Entonces Por Eso Es Que Yo No Lo Recomiendo Para Nada El Siguiente Luchador Que Tenemos También Es Black Widow Ok La Black Widow Ustedes Saben Que Contra Cualquier Luchador Tiene Un 70% De Anular Las Habilidades Y 18% Eso Que Quiere Decir Que Hay Un 85% De Probabilidades De Que Tú No Puedas Eludir Con Quake Entonces Descartada La Siguiente Luchadora Que También No Recomiendo Para Nada Usar A Quake Es Nada Más Y Nada Menos Que Tiene Tiene Su Incorporiedad Activa Lo Que Lo Que Es Su Pasiva De Precisión Entonces Eso Permite Que Su Próximo Golpe Sea Crítico Y Como Va A Ser Crítico No Puedes Eludirlo Con Quake Entonces Básicamente Te vas A comer Golpe Tras Golpe Así Que Amigos No Lo Hagan Ahora Bien Con Killmonger Deben Deben Tener Muchísimo Cuidado Ya Que Cada Vez Que Tu Le Aplicas Una Desventaja A Killmonger Le Vas A Generar 15% De Poder Entonces Como Ya Sabes Que Quake Aplica Lo Que Es De Desventaja Con Moción Cada Vez Que Cargas Un Gancho Créeme Que Va A Ser Cuestión De Segundos Para Que Le Cargues Un Poder Y Va A Terminar Matándote Y Bueno Amigos Para Terminar Con El Night Trasher Ya Saben Que Deben De Tener Cuidado Con Su Tabla De Skate Porque Si Esa Tabla Permite Que Ningún Luchador Pueda Eludir Cada Vez Que Te Ataca Con Ella Entonces Así Es Tengan Mucho Cuidado Con Todos Estos Luchadores Porque Les Puede Resultar Un Problema Al Momento De Pelear Contra Ellos Si Tu Usas A Quake Entonces Les Recomiendo Ir Con Mucho Cuidado Con Los Luchadores Que Están Sombreados De Color Amarillo Ahora Bien Si Ya Tienen Dominada La Técnica Tengan Mucho Cuidado También Con Los Luchadores Sombreados De Color Naranja Y Con Los De Rojo La Verdad Ni Lo Intenten Y Bueno Amigos Esto Ha Sido Todo De Mi Parte Espero Les Sirva De Algo Este Pequeño Tutorial De Pues Si Tienen Más Dudas Háganmela Saber Estaré Respondiendo Cada Uno De Los Comentarios Que Ustedes Pongan De Sus Dudas Para Que Les Quede Claro Si Tienen Alguna Y Pues Bueno Amigos Espero Les Haya Gustado Este Video Ya Saben Que Si Les Gusto Pueden Dejar Su Like Se Pueden Suscribir Y Activar La Campanita Si No Lo Han Activado Para Que Youtube Les Avise Cada Que Yo Suba Contenido Y Pues Nos Vemos En El Siguiente Video Amigos Bye